Miren este pancito para perder grasa, miren lo esponjoso que está. Y para esto vamos a necesitar lo que es coliflor, esta coliflor está cruda, harina integral de las cuales vamos a utilizar 2 cucharas, un poco de polvo para hornear y finalizamos con 2 huevos. Bueno, vamos a comenzar de una vez. Primero vamos a procesar la coliflor, yo lo voy a hacer aquí o también lo puedes hacer de esta manera, así. O si no, te puedes ayudar con un rallador, de esto vamos a necesitar solo poco, más o menos esta cantidad, aquí debe de haber aproximadamente 200 gramos. Tapamos y lo procesamos. Yo creo que con esta cantidad me va a salir 2 porciones, o sea, 2 panes. Sí, lo estoy viendo va a salir para 2 porciones, mejor separo la mitad aquí porque voy a hacer solo una porción, entonces utilizaremos 100 gramos para cada porción. Me quedo con este y esto lo voy a guardar para mañana. Le echamos la harina integral, también puedes utilizar lo que es avena o si no harina de maíz o en todo caso harina de almendras, como les dije 2 cucharas, ahí va uno y este es el segundo. El polvo para hornear, ahí está la cucharita, miren como se integra. Y le agregamos el huevo. El segundo. Un poco de sal, pero si no quieres no le agregues. Esto lo puedes llevar de una vez a un molde, pero en esta ocasión yo voy a hacer esto. Voy a tomar un plato y le voy a poner una clara de huevo. Yo quiero que este pan salga esponjoso, por eso es que voy a hacer esto. Le echamos todo, ahí está. Esto es opcional, le voy a echar un poquito de semillas de sésamo. Y un poquito de chía. Ahora se va al microondas por 5 minutos. Y miren, ya salió, se dan cuenta como la clara del huevo le da esa esponjosidad. A ver. Ya ve como se sale solo. ¿Qué les parece? Quedó muy bien, ¿no? Y ojo, todo esto es una porción. A ver, lo vamos a partir. Miren. Miren este pancito para perder grasa. Miren lo esponjoso que está. Vean este. Miren esa esponjosidad. Y lo vamos a abrir para que ustedes lo vean por dentro. Y si en el momento no tienes microondas o en todo caso no te gustas, lo puedes hacer en una sartén. Pero te recomiendo que sea una sartén pequeña y que tenga tapa. Obviamente que esto se va a demorar mucho más. Por cada lado se va a demorar aproximadamente 8 minutos. Pero también tiene que cocinarse a fuego bien, bien bajito. Y de esta manera pues te va a salir este mismo resultado. Ahora, ¿cómo deberías de rellenar este pan? Bueno, yo te recomiendo que le pongas lo que es proteína. Puede ser lo que es el pollo, puede ser atún, puede ser quizás un filete de pavo. O en todo caso también le puedes poner un huevo, ¿no? O dos huevos enteros. O también lo que puedes hacer es aumentarle más grasa. Más grasa le puedes poner. Le puedes poner aceituna, le puedes poner queso o puedes ponerle lo que es palta. Y eso es lo que yo le voy a poner. Recuerda que esto es una porción, ¿ok? Una porción. Pero si a ti te parece mucho, pues uno lo guardas para la tarde. Pero si no, te lo comes los dos juntos. Y aunque no lo crean, lo que más estamos consumiendo aquí es la coliflor. Miren cómo queda esto. A ver. Y quiero que me cuenten en los comentarios qué tal les pareció esta receta. Porque esta receta tiene pocas calorías, tiene pocos carbohidratos y sobre todo te ayuda a perder grasa. Y bueno, ahora sí yo me despido y conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!